¿Qué dúo? Che pregunta para los... ¿Para qué nos dejan entrar a estos que vienen desde donde está el coronavirus? ¿Para qué desconecto esto para que me hace ruido? Bueno, no, no te preocupes. Se desenchufa solo, chicos. Dice, ¿para qué dejan entrar a la gente que entra con coronavirus? O sea, no hay que dejarlos entrar y si quieren entrar, genial. Bueno, por eso se pone en una alerta, pero hace poco no había demasiado control en los aeropuertos, que es lo que se denunciaba, ¿no? Dice, ahí tiene una carpa, un lugar aislado y que tiene que estar mínimo 20 días antes de entrar al país, si quiere. Vuelva por donde vino y listo. Ay, bueno, pero vos te podés contagiar sin... es como que señalás al que está infectado. Bueno, pero como es una pandemia hay que poner todos los requerimientos de salud. Bueno, de eso se está hablando en este momento con el tema del coronavirus. Hay una conferencia de prensa. Bueno, no sé si ponerlo ahora porque están hablando... ahora hay como un ida y vuelta entre los periodistas, ¿no? Es el primer caso del coronavirus en la Argentina. A ver, pongamos un poquito más, si quieres escuchar, a ver qué está pasando en el país, ¿no? ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. Bueno, es lo que está pasando. Primer caso del coronavirus. Chicos, háganme caso cuando yo les digo, por favor, si no tenemos que poner lo del coronavirus, no lo pongamos. Es como Gerardo Zofobich. Escuchando la radio, dice a pleno, quiero las empanadas. Bueno, mucha gente anotándose por las empanadas, ¿eh? Sí, una docena de empanadas de lo de Jacinto, sucursal Barrio Urca, en Menéndez Pidal, 3567. Sí. Ahí es donde vos podés ir a buscar tus empanadas. En un ratito nada más, bueno, ya estamos cortando el programa porque tenemos ganador. Tenemos ganador ahí, la cuponera, está abriendo el sobre, Mavi Lacobara. Sí, está abriendo el sobre. Sí, le han puesto un cesto de agua, le han puesto un cesto de agua. ¡Ay! Bueno, perdón. ¿Esto está con la corona B? Todo el antrax, me tomé. Ahí está. Ganador, ganadora de la docena de empanadas de lo de Jacinto, sucursal Barrio Urca, Fer Silbera 417. Muy bien. Tenés una semana para comunicarte al 481 1229 o al 157 44 99 99. O si no, te acercás a Menéndez Pidal 3657 de Barrio Urca para solicitar tu docena de empanadas de elección. Condena y en mano siempre, siempre. Es verdad, chicos, es verdad. Pero vení acá, Elba. ¿Estás acá? Ya me estoy diciendo, ya no pasa. Venga, Elba. Ya se viene el aviso, se viene Luis, se viene el enrocado. Bueno, pero no te vayas, tenés que terminar el programa. Ya vienen los enrocados, el club de los enrocados está a partir de las 4 de la tarde. Bien, bueno. Y de las 4 hasta las 7, Elba. Sí, obviamente. Antes está Luis Bruno entre programa y programa presentando grandes joyas de la música. Así que todo, todo el día, todo el aire acompañado de la mejor opción acá en PLX 95.1. Fabi Lacobara, muchas gracias por todo. Muchas gracias. 32 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Córdoba. El cielo está despejado. La humedad 39%. Vientos desde el este a 16 kilómetros por hora. Y para mañana se pronostica una mínima de 20 grados y una máxima de 35. Antes de irnos, claramente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad. Por eso, GOES te asesora y te protege. GOES, empresa de seguridad, e encontralos en Menéndez Pidal 3531, en el primero set de Barrio Urca. Llamando al 155-9153-93 o mandando un mail a info.goes.com.ar. Bueno, amigos, nos vamos. ¿Le podemos dar lugar al PAI para que bendiga este estudio? Ay, por favor. Porque en épocas de salud... Igual es tanto, necesito. Buen día, buenas tardes, buenas tardes. ¿Sabes, Marta? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Ya viene Luis Bruno, viene La Bicha, obviamente. Carlinita Dugliani. Carlinita Dugliani, que está más linda que nunca. Así que vamos a bendecir el estudio. Vamos a llenarlo de buena vibra, de buena energía. Respiramos, tiramos lo malo, que venga lo bueno. Sí, que venga, que venga. Lo bueno es Coqui Ramírez. Hice el baño de ruda, PAI. Hice el baño de ruda con miel. Se quedó todo pegajoso. No, justo vine y no está Coqui Ramírez, pero mañana va a estar, así que voy a ir a bendecir de nuevo. Les dejo este pensamiento. Si uno va por la vida con aires altos y sin estribus, cuidado que en cualquier momento, si no te limpiaste, puede agarrar el coronavirus. Gracias a todos, bendiciones y quédense en el Club de los Enroscados. Aguanten las coquitas, chicos. ¡Gracias!